¡Chivolo! ¿Qué estás, Pechivolo? ¿Qué decís en esta fiesta? ¡Dia me está tocando! ¡Dia me está tocando! Oh, Yuki, ¿qué pasa? ¿Cómo me voy a tocar? Tú sabes que yo soy tranquilo. ¿Qué estás, Pechivolo? ¡Nya! ¡Oye, qué tienes, Chivolo! ¡Oye, cómo vas a tocar a mi chivolo, oye! ¡Nos tiene 5 años! Le estoy preguntando qué hace acá. Si tienes una zona de mañosones. Acá se presentan las... La chica que se... Que explota sus servicios. ¡Qué imbécil! ¿Qué pasa, Yuki? ¿Qué tienes? ¿Cómo vas a hacer mi sobrina? Yuki ha cambiado. ¿Por qué vas a hacer mi sobrino? No lo he tocado, no lo he tocado. Los niños no mienten, los niños no mienten. Vamos a retomar la amistad, vamos a retomar la amistad, Yuki. Como en los viejos tiempos. ¿Cómo? Vamos a retomar, retomar la amistad. ¡Ey, la prostituta! ¡Mire ese foto, mire ese foto! Yuki, vamos a retomar la amistad. Ya. Yuki, vamos a retomar la amistad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Giovanna, Giovanna! ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, tía? ¿Cómo estás? Papi, estamos esperando ahí el 6666. Oh, mano, escúchame, tú en tu fiesta. Espera, 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 qué fe. Sí, sí, ya. Nombre, nombre. Revisa. Chule Richetti. Promotor. ¿Qué pasaba? Promotor, este... Vengo con promotor, Samir Velázquez. Eh, pase, pase, pase. Gracias. Quedemos, eres... ¿No están contigo? No, estamos como capitán... Escúchame... Permí... ¡Rompe la puerta! A la izquierda... ¿Dónde están en el biff? En el biff. A la izquierda... Ah, la vacío, bueno, ¿qué así es? A la izquierda... Vacío, vacío, co², man. Es el biff. Rompe, rompe. rompe, rompe... Acá, ya arriba, segundo piso. Uy, acá es mi quaker. Uy, aquí es mi cuáquer Uy, aquí es Aquí era mi puta madre Ya, la patrón Vamos Próximo Este es igualito, mismo próximo Yo soy Vidal, soy Arturo Vidalio Yuki, ¿cómo estás? He sido de tu vida, Yuki Amiga ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Muchachos, quedemos las fiestas, creo, rompemos Sí, creo Ah, mano, está vacía las fiestas, pelas flacas Pero segundo piso, segundo piso Nada, bajo Segundo piso, hermano, ahí está todo Bajo Vamo, mano, reacciona, le ha dado la pálida Vamo, 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 vamo Tienes que ir a VIP, ven, mira, mira Vamo, reacciona, ¿también? Vamo, reacciona, ¿también? скорееball A Bajo, a Bajo Llama a Perroino, llama a Perrochino Yo era papi, papi, arriba es el... Ahi está, Peyерь Segundo piso pati, segundo piso Bajo, mano, esa fiesta Sube, vamo No, segundo piso Está en el la sacaouakers, papi Puro traca, puro traca Bajo, bajo, bajo Nada El sacaouakers son decisión de Más, los sacaouaks son esas Oh, ¿qué está pasando? Oh, se mueve un frío, mano Oh, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha sido? Oh, ya, la quebraron Oh, no le metan puertazos, Fred Sí, sí, la voy a revivir, la voy a revivir Tranquilo No puede hacer eso, no puede hacer eso, parce ¿Cómo se le ocurre? ¿Por qué te ha doblado? Señorita, ¿está todo bien? Confirme A ver, señorita, esa persona que está ahí es mi muchacho Esa persona que está ahí es mi trabajador, mi guerrero Y yo respondo por él, dígame qué pasó Pues parece que él le ha dicho ahorita Que se le ha escapado una balita y ha matado a mi tía Ya, señorita, vamos a ayudar a su tía, súbase Por favor, necesito que, por favor, responda Vos tranquilo, este es mi guerrero Vamos a llevar a esa señorita, sube, Mico Piña, súbete Por favor, déjenmela, déjenmela, cárguenmela, por favor Llévenmela al hospital Señorita, suba usted también, gracias No, llévanmela al hospital, por favor Súba, señorita, para su seguridad Señorita, suprima, la podemos llevar al río y podemos abusar de ella Súbase usted, señorita Le estoy diciendo, señor, que por favor Me lleve al hospital a apurar a mi tía, por favor Tranquila, 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 tranquila Marquemos hospital Marquemos hospital Listo, nos vamos Estamos en ruta, estamos en ruta Osta, qué joder Fue una que no la quería matar, güey Señorita, si su tía es Porque es mi tía, pues ¿Cuál es su nombre? Usted preciosa, ¿dónde es? Yo soy de Colombia, pues Usted es mi paisano, usted es mi paisano ¿De qué parte de Colombia sos? ¿De qué parte es usted? Yo soy de Medellín ¿Y vos? De mismo Medellín, no, hombre Paisa Somos del mismo sitio ¿De qué parte de Medellín sos? De la misma centro ¿De centro? Listo Yo soy de Recuay ¿Conoce? Pueblito Metido Ah, usted está metidito Sí, como le gusta Yo nunca lo había visto usted Porque yo soy una persona que no me muestra mucho, señorita Una persona, perfil bajo Bajar, bajar, bajar Ya, señorita Vamos a ver, ayúdala a su tía Véngase, preciosa Tranquila, no esté triste Venga, acompáñeme, señorita Yo la... ¿Qué me está llamando? ¿Me está preguntando por mi tía? Pero somos paisanos, entonces Pues sí ¿Cuál es su nombre? No le pregunté, disculpe ¡Pues! Patricia Puede decirme Patty, si quiere Patricia, un placer Chungle Richetti Chungle Chungle Richetti Chungle Richetti Ah, pues mucho gusto, señor Buenas, buenas Por favor, señor y medio ¿Qué tal? ¿Y ese caballo? Claro, claro que sí Hola, ¿cómo estás? ¿A quién hay que atender? Acá, caballo La tía La señorita de Rosado, por favor Es urgente, una emergencia Un ratito acá Claro que sí, claro que sí Yo la ayudo, yo la ayudo Caballo, tranquilo Escúchame acá, por favor Hola, caballo A ver, médico de pacotía Retire, ese caballo Va a revivir acá a una persona No, no, no Que me voy a depilar las patillas Voy a, voy a, este Dígame Atiende, atiende a la señorita, por favor Atiende, por favor, a la señorita A ver, usted Ustedes Entra la Uy, caballo A ver, revivirla Como acabas de decir No, no, escúchame Usted no me ha escuchado bien Le digo que tengo que De acá, me voy al barbero A depilarme las patillas Que reviven a la tía Hey yo, me la voy, brother ¿Qué tal? ¿Y este señor? ¿Metalero es? No sé Cállate, mongol Si yo soy tu primo ¿Por qué te voy a metalear a ti, sonso? ¿Richetti? ¿Por qué tiene? ¡Ay Dios, qué huevojón! ¿Richetti, cómo has cambiado? ¿Qué tal, por Richetti? ¿Cómo has cambiado? ¿Qué crees que todo el mundo te va a hacer metalear? Mano, tú eres mi causa ¿Qué pasa? Acá estamos con unas colochas Ven, Richetti, ven ¿Colochas? A ver, ¿de dónde? Caballito, ¿cuál es el pronóstico? Ventanilla, ventanilla Caballito ¿Qué pasa, caballito? Estoy revisando ¡Ambilito, te voy a sacar un tiro! Señor, por favor, despeje el área, señor Por favor, retire Solamente sus amigos o familiares Señorita, yo soy su hombre Digo, yo soy su amigo Ya, entonces usted se puede quedar el resto afuera RCP, RCP Ah, yo soy el que va a pagar Ah, ¿estamos sin código morado? Ok, ok, 10-4, 10-4 ¿Estoy morado? ¿Y cuál es eso? Caballito, RCP, RCP, RCP Tengoелos, RCP, RCP Estoy-Listo, Listo Oh, caballito, ahorita te voy a mandar pacientes, mano Código misterio, acuárdate Ahorita que sale el 8 Vamos a matar gente a lo loco, mano Uy, ah, chulo les del 10 Caballito, escúchame Te quiero hacer una preguntita Hay una rebuznada Caballo, una rebuznada Ah, tú eres Bajo No, él es el verdadero ¿En qué estapa es tu primo Speedit? El corcelo indomable Ehh Si no necesitas Fíjate, ahora está latiendo Haga chambea, señorita, está trabajando ¿Y una hora? Solamente los heridos, por favor Estoy herido, señorita, pero mejor herido el corazón De que no me salude ¿Ya está bien? Sí, está mal amigo A ver, quédate, quédate A ver, vamos a ver si está bien Necesito comprobarlo Señorita, déjeme ver, por favor, si se encuentra bien No, yo lo comprobo, tú tranquilo, yo lo comprobo, a ver No, no, no A ver No, 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 no ¿Qué te pasa? Ayúdame Ok Ok Quédate, señor Quiero que se encuentra en buena salud la señorita Ahí, ahí, muy bien Caballito, una reunadita antes de irnos, por favor ¿Sí? Este caballo me encanta Listo Si se encuentra bien la señorita, no se preocupe Está bien Va a estar bien Igual pasa el hisopado analítico El hisopado anal Ok, ok ¿Hisopado? Sí, sí, sí Escúchame Que te pase el hisopado anal El hisopado anal del caballo Caballo, pásale Ya tú sabes Adicional canal ¿Sí? Disculpe Listo, me voy a campo Esto es de radio, ¿verdad? Sí Lo que pasa es que mi ambulancia se quedó atrapando Pero voy a sacar mi vehículo Podrían haber hecho eso Estoy en radio, estoy en radio Tranquila, vámonos, vámonos Sí, me encuentro en radio aquí Voy a salir nuevamente del hospital Caballo, tú eres el elegido No rebuznadito, caballo Chicos, por favor Cuídense, por favor Vayan con mucho cuidado No cometan locuras Valoren su vida Muchas gracias, caballito Caballito, me cae bien, caballito Sí, no se preocupe, señor Se me ha parado No, para nada No se preocupe, señor Cuando usted necesita ayuda Me llama Yo soy voy a que caballito Voy a que caballito Ven un ratito que voy a que Me quiero matar, cuidado Caballito Caballito Escúchame, ven Me quiero matar, cuidado Escúchame Caballito, un hisopado No, a ver, chamba, ven A toque nomás A ver, señorita, por favor ¿Cómo se llama la peli rosada? La peli rosada Yuki, Yuki Le va a hacer un hisopado anal Yuki ¿Va a hacer un hisopado anal? ¿Va a hacer un protocolo de COVID? ¿Va a hacer una venda, caballito? Sí, sí, sí ¿Cómo estás? Pues yo estoy muy bien ¿Cómo estás tú? Estoy bien Estoy ayudando a la amiga Yuki Ay, mira Interesante y divertido Sí Le va a hacer un hisopado anal Un ratito De ahí me das una venda Hijo de perra Rata maus Un ratito Escúchame Ok, amigo Caballo Speed Voy aquí, voy aquí Al hisopado anal al toque Caballo Amigo, hola ¿Qué tal? Mi peor enemigo es tú, ¿sabes? Te odio ¿Qué pasa, señorita? ¿Qué tienes? Aunque no me acuerdo ¿Quién soy yo? Es la chata Hola, chata ¿Qué estás? Se nota 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 ¿Ya saliste servicio militar? Sí, salí Me votaron Me votaron Es muy perra Escúchame, caballo Vas a ver el hisopado anal ¿Ves? Pensé que eras alto ¿Cómo estás? Yuki, déjame el hisopado En la esquina En la esquina Es la tía Que vende chaval Dale un platito A la flaquita Ya te moleste Que le hagas el hisopado A ver, caballito A ver, caballito El hisopado anal Que lo vas a probar Ni tiene COVID Cáchame Cáchame, cachame, cachame No, no Hisopado anal es ¿Qué tienen? Caballo, ¿qué haces? Pareces idiota Yo lo voy a hacer Yo lo voy a hacer El hisopado anal Ya, pásame, pásame La prueba La prueba ¿Qué asco? Mete el dedo al culo Para que te... Ahí está el hisopado anal ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! No, no Revisa Ahí está la... Revisa A ver, revisa Ahí te lanzo Ahí te lanzo Para que revises Caballo Escuchame, ¿me escuchas? Lo escucho, lo escucho Ahí te dejo Ahí te dejo Lo que le he sacado La caca Revisa si tienen C positivo o negativo En COVID Listo, listo Vale, vale Hasta luego, caballito Cuédate Una rebuznada Gracias Vale, suerte, suerte Caballo Gracias Está rebuznada Chate, te voy a dar vuelta A ver, dame vuelta A ver, dame vuelta A ver, una vueltita, pe Eh, 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 eh Para que veas, mira, para que veas Para que veas Mírame, mírame bien, obsérvame Chate, vamos a hacer unas maldades, pe Vamos, mi carro Ya, 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 me llame, ya, me al pincho Me voy Vamos, vamos a toda la gente Vamos a toda la gente Vamos, llame 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 Esta huevo Oh, mi carro Ya, 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 ya No sé, señor Disculpe A ver A ver, nos quedamos aquí ¿Cómo se llama a Richetti, no? Richetti, ¿verdad, señor? Sí, sí, sí ¿Cómo está, señorita? Bueno Patricia Muchas gracias Gracias, este, gracias por la atención Por la amabilidad, ¿no? Trate de Disculpa, chata Si no, que esta señorita Patricia Está que me quita tiempo Háblale, pues Señora, no le fastidie, pues ¿Qué chicha pasa? Disculpa, mamacita Pues estoy agradeciendo Lo que ha pasado Porque uno de sus hombres Le ha faltado acá A la muchacha Así que se me calma, por favor Uy A mí nadie me calma Tú estás bien huevona A mí no me calma Ya, pues yo ya vine a calmarte Mi reina Como que te me vas a calmar ¿Quién chicha quiere tú, concha De tu madre? Pues yo soy yo Pues tú quién eres Chucha, cheras Chupa, pinga Uy Bueno, yo no seré la perra Que eres tú, pues, mi amor Pues están chupando No, yo soy perra Sí, perrísima, sí, perrísima Ya, pues en perra Sí, chupándole la gampia Pues quiero que se ponga Uy, chata, 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 chata Chata, chata, chata Saca la vuelta, chata Chata, chata Saca la vuelta Que están viniendo los serenagos, ¿eh? Y te van a votar, ¿eh? Saca la vuelta Meto tu esquina Saca, concha De tu máquina ¿Qué pasa? Ve al pincho que venga a serenagos Está guabona esta Me viene a mí a querer parchar A ver, mamachita Se me pone sal, mamachita ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si quieres cuidar a tu marido Pues quédale Mi marido es, mi marido es Mi marido es, mi marido es Mi chucha A ver, a ver Tranquila, tranquila Tranquila, tranquila No hay que respirar Respire Tichas, mamachita Tichas, mamachita Tichas, mamachita Tichas, mamachita Tichas, mamachita Tichas, mamachita Me da el pincho Alvarga todo de chupapilla Me da el pincho, weona Me da el pincho, weona Y, ¿qué chucha? Oh, Yugi, Yugi Oh, escúchame, chata ¿Qué ha pasado, chata? ¿Qué chichirón ha salido? Oh, ¿qué ha pasado? Chata, escúchame La Yugi Yugi está que le dice Que no le hagas caso Esa chata, dice que así es ¿Cómo? No, déjale No, Yugi, mi amiga Jamás me traicionarían Si no, Yugi Su primo, dice total Oh, Yugi Tú eres su primo Con tu primo o con la chata Su tía, su tía Dice que es su tía Vámonos, Yugi Uy, vámonos, no dice que ¿Así va a ser, chata? ¿Así es chata? Se va, mira Con Yugi Que se vaya Mira el pincho Tranquila, tranquila Tranquila ¿Por qué se pelea? No sé por qué se pelea Porque se interrumpen Una huevada Se cree la gran chupada de mango Esa vaca hija de perra Venga, compre Tranquila 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 No me llaman ni la Colombiana, colombiana de Q No es Oh, no, no, no Ya no Se le salió el queso Yugi Pero ven, pero Yugi ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Oh, mira ¿Qué es? ¿Qué es? Vamos, vamos, parche Parche a Yugi Parche a Yugi Vamos, vamos Vamos, parche a esa perra Dile, Yugi ¿Qué pasa? ¿Te vas a ir? Dile O, Yugi ¿Te vas a ir? ¿Qué es? 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 Escucha Yugi, tranquila Uy, le enfriaron Uy, le enfriaron Me defiende la casa ¿Quién fue ese? ¿Están bravos, Chata? ¡Ay! Ni siquiera la mirea Ni siquiera la mirea Se me toque un pedo y creo que le llego a... Oh muy grave eres chata, te necesito chata para que te infieres Ya yo llevo a la gente total de que te quieras, tu solamente me buscas como chata Ella es la positiva, ya chata cual es tu numero compare? Ya mi numero es, te voy a dar, espérate, 82, 37, 94 Espera chata no soy tan rapido, me gustan las cosas lentas Suéltame, suéltame con chata, madre Oh suéltale, suéltale, suéltale compare Oh que tiene ese loco Oye, oye Lato, hermano, hermano, la próxima que tu me cargas que me te escuchas una pinga Cuidado hermano Ya ya, tranquilo Ya chata, rótame ese numero Espérame, espérame 82, 37, 1, 94 Es de Gil, es de Gil 82, 37, 1, 94 Uy, no, no lo posee, no lo posee 82, 37, 1, 94 82, 37, 1, 94 Si, 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 tu me caías mal pero ahora me caes bien 82, 37, 1, 94, listo Ah tu dico, que rico Ah, hay una colombiana de Huancayo que quieras pasarse de viajo, mi amigo lo mata Es hijo, suelta, mira lo que tienes, mira lo que tienes, mira lo que haces Llévalo, llévalo, llévalo Bájate puta maquina Sal, pero no seas idiota No seas idiota Ale, PH, piti Ale, PH, por dios Ale, PH, por dios Que pasa, que pasa, que pasa, esta huevoneta Esta bulla fue señorita, encima que yo la recojo Ay Que fue, que fue, que fue Disculpame, la verdad, discúlpame Disculpame Eh, tu me notas que eras hábil, notas que eras hábil Se fue, se fue, se fue Primo, que fue, primo Escuchame, esta que me quiere chapar, ese loco, esta que me quiere sentar Oh mira, mira, ese esta que me quiere sentar, ese me esta buscando Soy yo, tu prima, oye, que chucha tienes miedo de mi Prima, que estas Oh chata, mira como me tratas, si es Prima, deja esta huevon, esta va Oh mi primo, con su madre Yo le estoy agarrando, es mi primo Oh chata, mira, mi chata, si es Prima, vas a dejar, primo, vas a... No vas a dejar cosas, ella me... No vas a dejar cosas, ella, ella me... Mi amorcito, ella mi amorcito Prima, tranquila, vamos a hacer negocios, pez Ah, esta bien te suelta, prima Ay, esta chata es la chata Uy, chata, casi es Oh, mano, uy, esta Mineto, ¿en que estas? Esta borracho Mineto, ¿en que estas? el roncha está borracho roncha está borracho que pasó nadie está borracho no digas borracho la lluvia no va a estar borracho que es media hora se pone botacha que chata que si es no creo que ya fue la tomé la tomé la tomé a su madre yo soy fútbol vete a la mierda no lo quemaron a su madre oficial la ha disparado en su cara a su madre oficial que feo yo no he hecho nada en tu cacharro yo no he hecho nada se lo subió a la posibilidad no fue la chata esta vez cual chata soy la diablo concha de tu mare yo soy la chata yo soy la chata no es la diablo la diablo es otra la diablo es mi mujer que? dice que la diablo es mejor es mi mujer es su mujer tienes que entender español o te crees colombiano de uno no no es tu amiga suelta suelta ya ya escucha vamos a hacer maldades pregunta a mi prima prima que procede aleluya primo es tu 5,2,6 aleluya te emborrachaste en su casa ya va ya al hospital no estoy acá estoy acá primo te unes o no primo ay me uno me recontra uno ay el lapicito no toma pero suelta pe puta su maquina ya te solté ya te solté ya te solté ya te solté la ciudad pues esta un poco complicado la city un poquito la un poquito la esta demasiado oh mi cosa ronchas y yo le voy a matar a tu esposo por que lo matas a tu esposo por que lo matas a tu esposo no me hagas ir donde esta por que lo matas a tu esposo ah ¿estas seguro? charlie ¿estas seguro? o piña ya chata me escuchas una, dos, tres, cuatro, cuatro, tres para que gente para que gente para que gente va a sacar mi carro esperame acá sácame tu carro y ya ULISSA, ULISSA Espera pion Vamos a sacar mi carro gente Que fue? Vamos a sacar mi camioneta gente Para llevarle a la pitbull Yukin, que estas? Hacen rehabilitacion? Que? Como esta tu prima yuki? Tu sobrina? De que, de que, ah esta bien, esta bien En rehabilitacion creo no? Si, si, si Que fue? Que ha sido? Que enfermedad que ha tenido? No, creo que esta descompensada Se desmayo? Si, si, si Muchos insultos, no aguanto la presion Si, si, si Luego te veo yuki, ahorita estoy tranquilo ya Mi quaker ya esta ¿Tu quaker? Despremio mi quaker Uy mi pati, que estas mi pati? Que paso? Venga venga para movilizarlas Acá se agarran de nuevo Acá se agarran de nuevo No, 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 no Que paso a donde vamos a ir? Venga para movilizarlas ¿Tiene el tequila al lado o su señora lo va a estar molestando? Sí, sí, sube, sube, yo te llevo, yo te llevo, tranquila, Pati, sube, sube. Pati, la verdad que esa señora está chata y al enfriado. No puede ser. Es que es una corriente, no puede ser, señor, que usted supuestamente alguien importante va a venir acá a darle órdenes a usted, ¿no? Pero es oficial, oficial. Pati, soltera, casada, cuenta. Yo soy soltera, yo soy soltera, señor. ¿Pero estás en búsqueda o no? ¿O tu cuácar está cerrado por ahora? Yo solamente estoy disfrutando de mi soltería y de mi juventud. Pero, o sea, si yo ahorita te digo, oye, escucha, vamos a un salidito, a comer algo, luego un té, ¿lo la haces o no? Niña, yo soy una niña decente, ¿qué le pasa? Pensé que era seria. O sea, y se lo quieras. Escúchame, pero es que yo no me voy a estar haciendo tonterías, ¿me entiendes? Yo no sé cómo es así de fácil. ¿Qué tal? ¿Se monta la gente? Oye, prima, la gente. Está fría, no la ves, chitumare. Oye, la diabla. Diabla, ¿eres tú? Cerebro rubio tiene este... ¿Cómo, has bien hecho? Diabla bonito. Va a sumar unas ganas de meterle cuchillo. Escúchame. Oye, escúchame. ¿Dónde quiere que la movilice, pesijas? Ah, mira, déjame en el tequilala. Oye, fue, patrón. Sube, sube, sube. Sube, sube, sube. Sí, porque ahí estábamos nosotros tranquilas. Vamos a dejar el tequilala. Márcame, márcame. Tequilala nos vemos. Tráeme, tequilala. Vamos al tequilala. Ya, 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 ya. Voy a dejarlas en su casa porque... Yo voy con mi gente. Marca. Vamos. Patio, o sea que... No, no atracas una hamburguesa, nada. No, ya, pues una casa. Vamos a comer, una arepita. Tequilala, tequilala. Dale, papi, dale. Una arepita o algo, pues normal. Mira, si quieres, yo te atraco, ¿ah? Pero yo no, tú no hago eso. Discúlpeme, pero es que yo no... Si quieres, jodiste también, normal. ¿Qué? Claro, pues. ¿Qué tienes, Yuki? ¿Qué tienes? La que tal de cocina, creo. Yuki, creo que esta taja te pasa. Cuidado, cuidado. Cuidado. A ver, un ratito. Disculpen, disculpen. Ay, Dios mío, bueno. Muchas gracias, eh. Matetía, ¿qué está pasando? De nada, de nada, señorita. Bueno, cuídese, sí, a ver. Igualmente. Pablo. Pati, placer. Un placer, igualmente. Patrón. A ver, llegó el patrón, el más barraco de la city. Despeta a las mujeres. Llegó el patrón. ¿Cómo? Llegó el patrón, cochino. Siéntate. A ver, esta batería. A mí quedó mongol. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Acuadita, tío. No le empujan a Maicelo, ¿qué pasa? A Maicelo, sí, eso sí, Maicelo. A Cobay, Cobay. Qué rico, igualito. No le empujan a la escuela. Ah, batería, batería. Batería. Vamos, vámonos. Ah, la P, batería. Ah, va, 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 va. Ah, la P, batería. Suba, suba. No, 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 no. Oh, patetía. Laquita, sube, te está buscando tu primo. Está bien, no, eh. Vamos, suba, pasa, pasa. Me está bien. Cállese. Está buscando tu primo. Oye, no disparen. ¿Qué tiene? Oh, escúchame. Pablito. ¿Tú eres al serio? Nos subí a conversar. No están disparando, patetía. Soy el 50. Si tienes la luz. Papi, papi, está la copia allá. ¿Qué hacemos con la copia? Ya sé, enfríelo y sube el toque de una. Enfríelo de una. Él es el original. No, 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 no. Oh, no, no, no. Deja de besarlo. Una bromita, una bromita, Maizelo. Una bromita, papi, ¿qué pasa? No mate, señorita, no mate. ¿Qué tiene? No mate, no mate, no mate. No mate, no mate. No mate, no mate. No, 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 no. No, 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 no. Ya fue, pues, 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 llegó. Nadie, nadie. ¿Qué pasa? Baja bonito, ven estas. Sube, perro, sube. Baja tres ya, vamos, vamos, baja tres ya. El doctor llegó, ya no se puede hacer nada. El doctor llegó. Tranquilo, tranquilo. Ya no nos aplaques nada. Pero mira tú como en frío. Desapos nomás, desapos nomás, desapos nomás. Les desapos nomás. ¿Qué habrá pasado aquí? ¿Qué habrá pasado aquí? ¿Llegó el doctor Chapatín? Uy, llegó mi doctor favorito, puta madre. Ay, no, ¿qué fue esto? A ver, una rebuznadita, mi don favorito. ¡Holi caballito! ¡Suéltalo, yo lo voy a ayudar! Oh, ¿qué tienes? Espérame, es que voy súper lenta. Hola, Queen, ¿cómo estás? Uy, ¿ya sale su cevichón? Su cevichón, mi don, ¿qué estás? Suéltalo, por favor, yo lo voy a ayudar. ¡Esperen, es que hay mucha gente! El doctor no es rebuznadita, pero puede ser... ¿Cómo estás, patrón? Acá, pues. Patrón, un fa... Patrón, ya lo hago, pero si me sigues. ¡No te puedo soltar, suéltame! Yo te sigo, ¿cómo es? En la nube, dejo, patrón. Yo te sigo. Doctor, no, hay una alerta, por favor. No puedo soltar a Dabs. En el azulito, estoy patrón, así en el azulito. Puta, que eres cagón, me rascaste. Señor, es 1-0, ¿eh? Es 1-0, señor. Bueno, buenas, eh... ¿Podría hablar con usted, señor de Blanco, por favor? Me encuentro en el Tequilala, atendiendo dos alertas, disculpen. Es que me cayó chévere hasta que me hizo la de Tony Lu, gente. Ahora sí, ya fue, ya no es mi amigo, ese caballo. Me hizo la de Tony Lu. Señor, ¿me escucha? ¿Qué tiene, señor? Podría hablar con un buen estado de momento, por favor. Dime, ¿qué pasó? A ver, cuéntame. Pero puede ser en privado, por favor. Hice un ratito, muchachos, acá un ratito. No se vayan, cubren el carro. Venga, 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 por favor, venga. La radio, ¿ya sabes cuál es la radio? Sacan radio, todos juntos. Sí, 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 sí. No, no, pero cállense. Otra radio. ¿Qué fue? ¿Escuchas? Hola, Miquín. ¿Qué pasó? ¿Quién me llamó? Ah, tú, 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 ¿qué fue? No tan lejos, pero... Me da miedo con eso, me trajo bala. Escúchame. ¿Qué fue? Escúchame, mira. Ahorita, en estos momentos, esto... Usted va a ser secuestrado, ¿ya? ¡Ay, no, no, no! Uy, 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 me quieren matar, cubre, cubre. Me quieren secuestrar, me quieren secuestrar. Hay un paramédico, ¿qué tienes? Hay un paramédico, ¿qué tienes? Doctor Chapatín, no, ¿qué trajo? ¿Qué? ¿Para qué? Muchos free fire. Eh, están peleando, están peleando, están peleando. ¡Súme, súme, súme! ¡Súme, sú! ¡Rope, rope, 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 rope! ¡Puta, me mataron a este idiota! ¡Qué potencia, hermano! ¿Lo mataron, no? ¡Ay, no, no, no! ¡Oh, me querías secuestrar esa basura, gente, ¿no? ¡Oh, me querías secuestrar esa basura, gente, ¿no? ¡Carol, carol, 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 carol! ¡Primero, primero, primero el de acá, papi! El caballo me metió en la rascada. ¡Uy, sigue pa' abajo, sigue pa' abajo! Gente, este... ¡Tamaron! Compra tu arma de botón, si no tengo fierro, ¿no? ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Qué ha pasado, ah? ¡A lo menos el de blanco, el de blanco, el de acá, el de blanco, el de blanco! ¡Ay, qué pasó! ¡Gracias, caballito! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, mi caballo! ¡Potón! Te quiero, caballito, ¿cuánto te debo? ¡Ay, patón, me escuchas! Ustedes son mis amigos, yo no les cubro. Gracias, caballito, te quiero. ¡Gracias, patrón! ¡Mentira! ¡Patrón, mis señores, mis señores! ¡Caballo! ¡Señorita, qué pasa! Usted me dijo que hago que mi primo, ¿eh? No sea grosero, todo empezó por eso, no sea grosero. ¡Ay, caballo! ¿Dónde me falta el resto de esto? ¿Dónde, dónde? Yo no se lo he faltado. ¡No sé, usted dijo eso! ¿Cuándo dije eso? Hace rato cuando venía su camioneta con su... Changos. ¿Y qué le dije a usted? Si ni siquiera la conozco, no la... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Señorita, vamos a hacer una cosa! ¡Adiós! ¡Señorita, vamos a hacer una cosa! Le voy a decir... ¡Dígame! ¿Oye qué tiene ese señor? ¡Batón, acá hay un señor que hay que hacer! ¡Caballito, también hay un camioneta para conversar seriamente! Porque aquí no pueden quedar las cosas, no me gusta quedar mal. ¿Le podría hacer una mendota, caballito? ¡Muchas gracias, caballito, muchas gracias, caballito! ¡Sí, usted no se preocupe! ¿Quién quiere la mendota? ¡A mí, a mí! ¿Batería otra vez tú? ¡Sí, al mes ahí del cerro! ¡Batón! ¡Suban, suban, suban! ¡Empesaban a disparar! ¡Batón, quiero conversar contigo seriamente, miquillo! ¡Está bien! ¿Quién? ¡Yo, yo, yo! ¡Chaleco, pernico, chaleco, chaleco! ¡Sube, chaleco, suban, suban! ¡Sube, chaleco, suban, suban! ¡Gracias, caballito! ¡Badio, caballito! ¡Nos vemos, 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 caballito! Caballo, pero con mente burro ¡Quiero hablar contigo en un ague privado! ¡Uy, chaleco, yo tengo que hablar con esta señorita! ¡Oh, también mi ca... ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira lo que has hecho en mi carro! ¡No sé! ¡Mira lo que has hecho en mi carro! ¡Mira, mira! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy! ¡Para qué quieres! ¡A tu casa de recoger a remodelar! ¡Y me dijiste que podía llevar a mi casa! ¡Oh, ¿por qué disparan hoy, oye? ¡No, eso está en lo caso! ¡Ah, papi, ya está resolvido, resolvido, resolvido! ¡Resuelto, se dice! ¡Va uno, va uno! ¡Va! ¡Ropa, ropa, ropa! ¡Se bicharía, se bicharía! ¡Se bicharía, se bicharía! ¡Carga, carga, carga! ¡Para mi king! ¡Para, espera, espera, espera! ¡Falta el piño, falta el piño, falta el piño! ¡Falta el piño, falta el piño! ¡Lo carga, lo carga! ¡Lo carga, lo carga! ¡Lo carga, pez! ¡Oh, mi king! ¡El negro está acá te querés secuestrado! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo enfrió, lo enfrió! ¡Lo enfrió, ¿no? ¡El de chaleco negro! Mira, 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 que ataque el carro a la piña. ¡Vamos! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Déjale, déjale, déjale! ¡Atáquate, querés secuestrada! ¡Atáquate, querés secuestrada! ¡Avanza, avanza, avanza! ¿Están ahí, no? Que están con la flaca, ¿no? ¿Qué dice? ¡No, no, no! El que está que carga, mira, mira. El de mochila rojo. Sí, sí, ya lo vi. ¡Enfríale, enfriale, enfriale! ¡A quién, a quién, a quién, a quién, a quién! ¡Al de mochila, que está corriendo como loco! ¡A quién, a quién, a quién, a quién! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Quieto, quieto! Me lo enfriando. ¡Al que estaba acá en el carro! ¡No, no, no! ¡Dentro, la policía, la policía! ¡Echo, mira, que está arriba del carro! Escúchame, por favor, un poco de orden. Ya no disparen frente a un MS. Disculpen lo que yo le digo. No, no, eso no somos nosotros. ¡Rompe, botón, rompe! ¡Ese es el que te quiere mandar, te quiere mandar! ¡Oh, ya subieron! ¡Ya ves, ya ves! ¡Mira todo el carro a todos! Tapas que buguea, papi, no cargue Vete, vite, vete, vete, botón Ya estan todos, falta acá perro Déjalo, botón, déjalo Perro sube Ya vamonos Ya, botón, quiero hablar contigo seriamente Que pasa, chaleco? Unos negocios Con chiquibabies, dices? No, yo me retiré el mundo del pro神etismo No, 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 no es para eso Ya, céntralo, céntralo, céntralo Aquí, aquí, aquí Escuchame, escuchame Escuchame Dímelo, dímelo Mano, escúchame No hay sparing, no hay sparing Es el que está querido secuestrar Céntralo, céntralo, céntralo Rompe, potón, te quieres secuestrar Rompe, 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 rompe Rompe, rompe, rompe Mate uno, mate uno, mate uno Mate el conductor, mate el conductor Se va a volar, se va a volar, se va a volar Se va a volar, se va a volar, mira Monta, monta, monta Ahí, métele, métele, métele Están atrás Mételo, métele, métele, métele Mételo, métele, métele Mételo, métele, métele Mételo, métele, métele, métele No puedes, cabeza, cabeza Cabeza, cabeza Mételo, piña Piña, 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 piña Al de reza, al de reza Vámonos ¿Cómo se resuelven, papi? Bájate con... Escúpenle la caleta, cabrona Escúpenle la caleta, cabrona Aquí, en chucha, vamos a centrar Aquí, vamos a centrar Cuna, cuna Permiso, permiso Voy a cacharlo, voy a cacharlo A botas Te voy a poner una foto ahí, papi Te voy a poner una foto ahí Cateale, cateale Dame el arma, dame el arma, dame el arma Botón, cateale y dame el arma Todavía hay gente al fondo, no catee Dame el arma, dame el arma Botón, te van a matar Hay gente, hay gente abajo, hay gente abajo, papi Rompe, 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 rompe Espera, quito, 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 quito Vamo Ok, ven, ven, ven Vamo Vamo Gente, dejando su like Boom Subimos, subimos, subimos Ya, quieto, quieto No, no, no Oh, conchazo Llama a toda la gente Llama a toda la gente ¿Cuanto sobrevivimos? Ya, botón Quiero hablar contigo de negocio ¿Qué quieres, señor? Dime, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, papi? En privado, en privado Después, escúchame, llama al perro, llama a toda la gente Llama al perro, ¿en qué están? Oh, botón, cate uno, cate uno, cate uno, cate uno Tu tienes para catear 666 Puede ser que me llegue a secuestrarme Los chaves, ¿vieron? Oye, botón, cate uno, cate uno Cate uno, pero tú tienes para catear Viene, viene, viene los más, tiene, viene los más Tiene más, viene la gente Estamos en radio, estamos en radio, repórtense No, marido, ¿tú tienes para catear? ¿Qué hubo pues? ¿Tienes para catear? ¿Tienes para catear? 61, 89, 61, 89 ¿En qué está mi llamarín? ¿Qué sale? Oh, mano, me querían secuestrar, lo chapamos No, miki, he visto que te querían secuestrar más los diositos ¿Sí? ¿He visto? ¿El pelón? El pelón, había un pelón que me quería centrar, hermano ¿Sabes que te quería, este... Te quería bañar, no? Creo que sí ¿Qué es lo que, Capricornio? Llama a toda la gente, mi loco Repórtense, apúrense, venganse para apuntar a la gente No, repórtense, Capricornio, repórtense Ah, marido, marido Dímalo, papi, dímalo, papi ¿Tienes para catear tú? ¿Tienes para catear? Sí, sí, sí tengo, papi Escuchame, regresamos, regresamos Regresamos a la zona, regresamos a la zona, juntos, juntos, juntos Un carro nomás, uno de los cuatro, uno de los cuatro Este agarra, aguanta ¿Ese carro, se carro? ¿Quiénes son? De lo nuestro, papi, tranquilo, de lo nuestro De la gente, de la gente De los negros, papi Un arma, un arma, papi, un arma, que le pasen ahí al patrón Seis, 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 seis ¿Quién tiene un fierro pa' mí? Tengo uno, no, pa' mío Vamos a cachar, vamos a cachar ahí a los muertos No, no muertos, no muertos Regresamos, regresamos Suban, suban en el carro blanco, en el marao Síganos, síganos, síganos Despacito nomás, perro Márgame, ¿dónde era? Acá, abajito De frente, de frente, de frente Vamos colocados, cinturón, cinturón, cinturón Quítame a la derecha Está enfriado, weón Los dos que están ahí Cuidado, cuidado, papi, que están los tombos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a esa bichería Te trago un arma ahí, vamos a esa bichería Uy, trago un arma Mata, mata, mata... Mata, 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 mata Mata, para, bájale, bájale, bájale Quédate, 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 quédate Quédate, quédate, quédate ¡Párate, quédate! ¡Ahí hay MS, papi, ropa! Ahí hay MS, Capricornio, ropa, ropa Ahí hay MS ¿Qué fue? ¡Catélele! 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 ¿Qué fue, amarillito? ¿Me escuchas? No puedo sacar mi arma, ¿por qué? ¡Catélele! No puedo sacar mi arma, gente, ¿por qué? ¡Catélele! 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 Esa persona enganchada se anejó demasiado ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Catélele! ¡Pontón! ¡Pontón! ¡Ahí está! Ahí está! ¡Mira! ¡Mira! Atrás tío, mira. Atrás tío ¡Hata! 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 ¡Mira! ¡Mira, partón! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Atá! ¡Mira! ¡Ya fue, dalele! ¡Catélele! ¡Pontón! ¡Catélele! No, no, ya fue en el mes, hermano. No tengo arma, no tengo arma, para ayudarte. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? Cuidado, cuidado. ¿Qué tienen? El botón. Vámonos, vámonos. Cuidado, quieren dispararnos. Cuidado. Me rompan su cuagar. ¿Dónde están todos? Reportense, hermano, para que me recojan. Estamos aquí, oye, mijo. Ay, patán, patán. Oye, ¿qué tienes? ¿Esto es lo de mochilita que andan aquí? Oye, está atropellando esa patrón. Oye, ¿qué tiene? Oh, mi king. Oye, patán. René se acuerda, René se acuerda. Oye, ¿qué tiene ese señor? No entiendo, ¿qué tiene? Rompe, rompe, rompe tu cuagar. Escuchame, tequilala, todos, tequilala, todos, tequilala. Maneja bien, estás mal. Sí, le querían bajar al patrón, se me querían bajar al patrón. Madre, se accidentó, accidente, accidente automovilístico, accidente automovilístico. Ah, me caí, me caí. Espera, 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 espera. Oh, me quieren chapar, me quieren chapar. Ven, vete a la moto. Todos, tequilala, todos, tequilala. Repórtense, Mayday, Mayday. Que lo que, Capricornio. Gente, unas estrellitas al menos. Páganse por ahí, no suenan las estrellitas. Yape. Te amo. Te amo, amor. Tío, Capricornio. Se durmió. Apagó, Ranger. Cuatro. Acá, ve, recócame. Mira, nunca nos van a chapar, mira, checate esta. Ah, ¿por qué te quieren chapar, eh? ¿Qué pasó? ¡Hostia, tía! Ay, qué fe, mano. ¿Por qué te quieren chapar? ¿Dónde están, mano? Gracias por las estrellitas. Escúchame, escúchame. Tequilala, 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 todos. Repórtense, ¿dónde están? Márcame tequilala, márcame tequilala. Dale, dale, Capricornio, caemos, 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 caemos. En la fiesta, en la fiesta. En la fiesta, en el parque. Pasa nuevo, pasa nuevo para enfriármelo. Pasa nuevo para enfriármelo, mano. Ahí en ese, no dispare. Ahí, 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 perdón, perdón. Uy, gracias por las estrellitas. Bebes, gente. Gracias por las estrellitas. Pero yo veo las estrellitas y me motiva a seguir jugando. Sí, 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 sí. ¡Vale! ¡Uy! ¡Taco, nos siguen! ¡Taco, nos siguen! ¡No, escúchame! ¡No están siguiendo la llanta! ¡Taco, le sigue un carro a ustedes! Ya fue normal. ¡Ole, estoy fuerte! Escúchame, hermano. Escúchame. ¡La llanta, la llanta! ¡Uy! ¡Taco, que pisa, puta madre! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no! ¡La mierda! ¡Ah, la perra! ¡Tú eres rey, ya está frío! ¡Ya está frío, ya está frío! ¡Frio, frío, frío! ¡Ya está frío, 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 frío! ¡Caché, caché, caché, caché! La mierda Se mueren como cagadas Se mueren como cagadas Gente que risa Se mueren como cagadas Necesito todo acá adentro Necesito todo acá adentro A ver, ¿qué está pasando aquí, amigo? ¿Dónde está? Papi, ahorita mismo necesito a todos Por favor, rodeame todo esto, ya Papi, este... Ahorita mismo paguele las cositas que tenga el MS Vean, ¿quién necesita que yo le pague, pues? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa eso, eh? ¿El MS? Papi, ¿dónde se van? No, yo, tranquila, tranquila Que yo, yo esté mi gente la va a pagar Listo ¿Dónde está? Apáguale, papi Necesito que le hagan un poquito afuera Pues bueno, que estés conversando Pablito ¿Sos vos? ¿Qué pasó, prima, Gonzalo? Pablito, mira Antes que nada Vos me estás apretando la mano ahí A mí Si no se recibe la familia Papi, una cosita es esto Yo estuve por un objetivo A la cual estuvieron allá mis muchachos ¿Por qué hubo los tiroteos, papi? Dígame Porque hubo los tiroteos Si algún de ustedes se recuerda Si no se recuerda Yo lo puedo entender Yo te voy a explicar ¿Por qué hubo los tiroteos? Los tiroteos hubo Porque a mi persona Se quería secuestrar Y yo no podía permitirlo ¿Me entiendes? Entonces Por seguridad de mi bienestar Tuve que disparar A estos muchachos Que quisieron atentar Contra mi vida Papi, usted Tranquilamente Yo no le he invitado Gracias por su atención, papi Puedes de acá Por favor Necesito que le paguen A mi Al MS Por favor Papi, un favor Que necesiten Véngase para acá Véngase para acá Véngase para allá Listo Va hacia el frente Ya Listo, papi Mira, la cosita es esta Yo he tenido que salir Estos huevanes Yo he tenido que salir Tranquilamente A buscar tu cabeza, papi Como dices Así no se recibe Papi, en esta ciudad Mando yo Toda esta ciudad A mi me respeta ¿Usted entiende? Yo cuando usted Viene acá a esta ciudad Usted viene a hacerme desorden, papi ¿O qué? Yo cuando vengo a esta ciudad Vengo con el fin De hacer dinerico De trabajar De mujeres De sexo, alcohol y droga Porque es una persona Que quiere disfrutar No hay ni acá Trabajar como cojudo ¿Me entiendes? Papi Las mismas ideas Tenemos los dos Pues la cosita es que En esta ciudad Quiero que usted En este preciso momento Usted me va a decir Quien es el más berraco De esta ciudad Nada más le va a decir Usted me va a responder El más berraco de esta ciudad Soy yo el patrón El mismísimo El único e incomparable El arma, el arma, el arma El arma, el arma Tranquilamente subía, papi A usted le importa un pepino Si ahorita mismo Como la del cuartizo Pero hay alguien más berraco Que yo ¿Quién es? Esa persona Que cuando lo veo a los ojos Sé que estoy seguro Y cuando esa persona Está molesta Sé que estoy en peligro ¿Quién es esa persona? Pues papi Necesito de él ahorita mismo ¿Quién es? Aparte de usted Esa persona Esa persona Que cuando cruza los brazos Yo sé que se ha puesto serio Y está pero buscando La forma De eliminarme Sin que se dé cuenta nadie Usted está hablando De mi persona Usted está hablando De mi persona Papi Me refiero al admin El pelón Ese es mi mayor pesadilla Ah, es que la vaina Al menos tenemos en común Lo que pasa Papi Sí, sí, sí Es que la vaina Ahí también pasa lo mismo No hay problema eso Mira papi Le voy a ser bien sincero Las cositas Usted pertenece A la agrupación De los blanquitos Confírenme eso Yo pertenezco a mi persona Yo soy libre E independiente ¿Me entiende? Necesito ahorita mismo Que me saquen el de este hombre Porque la verdad es que Bueno, yo lo voy a sacar Yo lo voy a sacar Tranquilo, hombre ¿Qué estás haciendo papi? ¿Qué estás haciendo? Creo que nos quedamos juntos Como amigos No, no Estás mal Estás mal papi Sácale eso Sácale eso No compare papi Una pequeña bromita Una pequeña bromita A ver, por favor Calla su perro Don Pablito Estamos hablando de negocios ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Papi, ¿dónde está? ¿En dónde está? ¿En qué bolsillo está usted su DNI? Lo guardé atrás En mi bolsillo de atrás Listo, papi A ver, Lito A mí me han contado Que vos tienes mala costumbre No me teme manoseando No me teme manoseando Muchachos Necesito ahorita mismo Que se me vaya afuera Por favor Que lo va a sacar el DNI Necesito que todos Porque me va a confundir Toda esa corita Después se mete A esos muchachos Que paran en el piso Listo, papi Listo, papi Es el bismis Entonces, papi ¿Se acuerda de mí, papi? De otra ciudad Donde nos encontramos Claro que me acuerdo de vos Vos sos Pablito Mi primo ¿Qué estás? Papi, mira La cosita No es de claras Yo, tranquilamente Yo le quiero dejar libre a usted Pero usted va a entender Que acá Dos perracos Dos botones Dos pablos escobres No va a poder Yo no soy Pablo Yo soy Chuli Richetti Ya, usted puede Chuli Richetti O el primo Gonzalo Como usted me dice Pero la vaina Es que usted Cuando llega a esta ciudad Y cuando me ve a mí Tranquilamente usted va a decir ¿Quién soy, papi? La vaina ¿Por qué le digo? Porque la otra vez Que lo hemos visto Yo le dije las cosas como eran Y usted viene Y tranquilamente Me dice que usted Yo con usted No quiero llevarme mal Yo con mi familia Yo no me meto Pero si la familia Libérenle a las llamas Libérenle a las llamas Libérenle a las llamas Puta madre ¿Qué puta le dio droga a las llamas? Concha de su madre Mire cómo está hablando Idiota de mierda Libérenle a los animales Vea, como te digo Pablito, ¿me escuchas? Sí, lo escucho Yo lo escucho Tú tienes que entender Que aquí yo He venido a demostrar Que quiero laburar Quiero trabajar Yo quiero Yo te respeto Y te admiro Y vos sos el más berraco Pero no subestimes A tu primo No es que la hay ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Quiero, tranquilo Pienso ya Pienso Uy, le pasé lo riente Eléctrico ¡Me fundia! ¡Toma! Blanco y tranquilamente Yo lo voy a dejar libre Pablito, disculpa ¿Me escuchas? Sí, lo escucho Yo lo escucho Yo lo escucho a usted Me parece que tengo Unas problemicas Vea, amigo Yo te voy a decir Las cosas claritas Como ves Yo sé que vos es un guerrero Un berraco Una persona Que cuando se le habla Usted escucha Y usted no escucha Usted oye Usted siente Yo quiero pedirle disculpas Yo no sabía Que eran sus muchachos Pero estas personas Intentaron secuestrarme Yo sé que vos Si a vos te intentan Secuestrar Todavía es igual ¿Sí o qué? La vaina es que Estos huevos Entendido, entendido No, no Pero usted Usted tiene que Ahorita mismo Confirmar que es la tercera vez Que yo lo tengo Ahorita mismo en mis manos ¿La tercera vez o no? Yo te pido disculpas Pablito, disculpa No, está bien La disculpa Puede hacer papito Lo que tú quieras Somos primos Pues mi primo Gonzalo Y todo Pero le estoy diciendo Que esta es la tercera vez Que yo te lo ¿Qué chico? Pero se le nos cuesta Se va a molestar El rojo ¿Y ustedes qué van a saber? ¿Qué 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 van a saber? haciendo. Papi, la verdad es que la familia es lo primero. Pero usted sabe qué más puede, qué más puede tiene. Usted sabe qué. Usted sabe qué, papi. Usted sabe qué. Disculpe, primito. Disculpe, por favor. No, usted sabe qué cosa es lo que tiene más peso en todo por parte de esa familia. La familia. Su esposa. Su esposa. Catica, la Catica. Y su hijo Sebastián. No, y lo más chistoso que a mí me acaba de contar, papi, la persona que usted está afanando a mi Celeste. Jamás. Jamás afanaría a su Celeste. Listo, papi. Esto nos queda las cosas claras entonces. Entonces, si usted me está diciendo que Celeste es vuestra, yo jamás le faltaría respeto. No lo sabía, primo. Sino que tenemos los mismos gustos, ¿sabes? Porque somos familia. Pero si vos me dices que Celeste es suya, yo no la afano ya. Jamás. No vuelvo. Jamás, papi. Vamos a quedar en algo correcto. Y le pido disculpas, la verdad, por todo lo que ha pasado. No volverá a pasar. ¿Y usted qué hace con pistola, weón? No, no. Ahí la guardo, ahí la guardo. Guarda, guarda, la guarda. La que usted mismo estábamos conversando. ¿Y usted cómo se ha quitado toda esa vaina de linda? ¿Cómo? ¿Y usted cómo se ha quitado las esposas? No sé. La verdad es que prácticamente a usted la están ayudando, pues, weón. No sé, primo. No sé, la verdad. Ya, mira, papi. Vamos a quedar todo por completo. Yo ahorita mismo le voy a entregar su documento, su celular. Cada vez que usted... Alguien, primo. Mira, yo quiero solamente llegar a... Puta, que burlón. ¿Qué comandó este video? No, puta, que... Ah, no, cago, no, cago. Puta, que burlones son, gente. No diferencia la plata. Entiendo, primo, entiendo. Por eso mismo. Yo le voy a ahorita mismo a... No, ahorita mismo le voy a su celular. Gracias, primito. Cerró la puerta. ¿Cómo? ¿Para qué me da mi celular? No entiendo. Bueno, es que son tus cosas. Tranquilamente, no te traigo. Listo, papi. No la van a tragar más. No, no, no. Tranquilo, primo. Gracias, gracias. Listo, papi. Ahorita, mira, le voy a decir una cosita. A ver. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Listo, papi. Ya. Esto queda claro. Usted se va a marchar con los muchachos. Le va a poner una bolsita. Se cierra. En la cabeza a usted. Y usted se va a retirar. Ya, papi. Yo no quisiera que usted de nuevo choque con mis muchachos por esta misma razón. No, ya los conozco. Ya los conozco ya. Listo, esa ropita usted va a estar identificada. Listo. Listo, entiendo. Ah, Pablito, agradecido. Gracias. Ya, ahorita mismo, este, papi, llámelo a la puerta, por favor, y tranquilamente circulamelo para que otro día no venga a faltar respeto. Por si acaso, ¿tienes píldoras para el olvido, para el sujeto este? No, la verdad es que ahorita, no, 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 es que ahorita, ya me hiciste se acordar. Ahorita mismo anda, corre y cómprame una píldora, por favor, que necesito para este hombre. La verdad es que no se va a recordar nada. Disipan, disipan, déjame en el río ahí, en el río Rima. Disipan, uy, está tranca. Ya, métale una balsa ahorita mismo, métale una balsa, ya, ya, ya. A ver, a ver. Métale una balsa, métale una balsa ahorita mismo. Patrón, patrón. Bueno. ¿Qué tiene? Juancito, llego, dice. Pablito, ¿qué tiene? ¿Por qué te ha doblado? Ya, ya está. Es que le me gusta. No veo nada. No veo nada. Pablito, no veo nada. Nada, papi, no se preocupe, que ahorita mismo le van a cargar a usted y tranquilamente la vean para afuera, para que usted se vaya a hacer sus labores. Vale, Pablito, nos vemos. Escúcheme, yo quiero a usted verlo, si usted tranquilamente, así como yo me lo propuse, si yo no llegaba al millón, yo me metía un tiro a la cabeza. Tranquilo. ¿Cuál es la misión de usted? Mi misión es respetarlo a Pablito y a sus gentes. Listo, papi, puede marcharse. Chérenselo, muchachos. Que Dios me la bendiga. Gracias, agradecido. Su madre, felizmente está de buen humor, Pablito, iría. Estoy con suerte. Estoy con suerte. ¿Y vos? Para la salida, la salida, muchachos. Para acá, para acá. Un poquito difícil la otra parte. ¿Qué tal te paga, Pablito? ¿Te paga bien o no? Claro. ¿Cómo estás ganando? Por el momento, más de mil soles. Bajo, yo te puedo ofrecer 10.000. 10.000 soles. Piénsalo. Piénsalo, ¿la haces o no? 10.000. Depende, pues, ¿qué hay que hacer? Dame tu número y coordinamos, pues. Tendrías que dejar. Ya sabes cómo es la movie. Este, sácame un carrito, por favor. Sácame un carro. Precio, positivo o negativo. Solo dime. Está al lado que está... 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 No, no, no. Tranquilo, tranquilo. Don Pablo ha dado una orden. Eso se va a cumplir. Sí, sí, sí. Esto, sácame un carro, por favor. Para llevar de arriba. Nos estás abornando, ¿no? Nos estás abornando, creo. Amá, estoy hablando con él de otras cosas. ¿Qué pasa? ¿Tienes, tienes? El carro al frente, yo. A ver, al frente. Venga, venga. Este señor cae, se roja. Por favor, que se retire. Está acá. La hemos morado. La hemos morado. Ah, la hemos morado. Ya. Acá se, Pablito. ¿Vas a poder ir solo? Sí, sí, sí. Yo voy a ver. Que otro día, bueno. ¿Cayó como caca? Cayó como caca. ¿A dónde fue? Julio Guerra, gracias por compartir el stream. Darwin, Spinoza, muchas gracias. Gracias, gente. Compartan, dejen su like chat. Qué risa. Botón, treme trucha, pe. ¿Qué está, Pablito? ¿Qué está, Pablito? Sí, Pablito. Qué risa. Entonces, ¿qué procede? Nada, papi. Yo soy fiel, yo soy fiel. No procede de nada. ¿Estás seguro? Ve, conmigo vos vais a tener... Conmigo vais a tener dinero, chicas, joyas, fama. Todo lo que vos querás. ¿Sabes lo que me falta? ¿Qué te falta, Minet? Alguien que me quiera ver. Yo te voy a presentar a unas personas que realmente te van a querer. Una prima mía que está, pero, solterita. El Shaila, San Marcos. San Marquina, pues, será. No es cajacha, no es cajacha. Tiene blancona, ojos verdes. Ya, mira, esto... Por el momento... Oye, ¿yo faría imporresas? Sí, sí, sí. Seguir con el patrón, ya. Pero ya... Conversa. Conversa con el patrón. Claro. Estamos negociando, estamos negociando, entonces. O sea, si es posible, entonces. ¿Sí o no? No. ¿Firma? Baja por el karma. ¿Cuál es tu nombre? No me supe tu nombre. ¿O cómo te llamo? Tobitec. ¿Tobitec, es posible o no es posible? No. ¿No o sí? Confirma. No. Vale, Tobitec. ¡Oh! ¿Es posible o no es posible? ¡No! ¡Policía, policía! ¡Me secuestro! ¡Eso ahí me secuestro! ¡Oh! ¡Síguelo, síguelo! ¡Eso ahí me secuestro! ¡La madre! ¡Soy yo! ¡Oh, ese me secuestro en tu cacharro, mano! ¿Qué fue? ¿Quién, quién, papi? ¿Quién, quién, quién? ¿Ese pavo? ¿No viste? ¡Sue, sube, sube, vamos! ¡Papi, ahí te lo resolvemos, brother! ¡Sue, sube, sube, sube! ¿Qué pasa si va a cambiar? No puedo cambiarme, también puedo cambiarme. Estoy buscado, mano. Estoy buscado. ¿Qué tal? ¿Todo bien, muchachos? Sí, papi. Estamos ready. ¿Qué procede, hermano? Estamos maleando, estamos maleando esta vez. Dieguito, eres de por compartir. Yo manejo, minuto, yo manejo. ¿Piñón estás? ¡Para, dímelo, papi! ¡Pero chino! ¡Va, anda, papi! ¡Lleva, llva, llva! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Para recogerte el toque. Garanja central. Ya saben. ¡Radio, radio, radio! ¿Vienes? ¡Dale, papi! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! Todos radio, todos radio, todos radio, radio, seis, seis, seis. Listo, listo. Radio, 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 seis, seis, seis. Radio, radio, seis, seis, seis. Nos juntamos todos. Garaje, garaje, todos garaje, hermanos. Objetivo, Pablito. Todos como piraña, para no llamar la atención. Vale, papi, dale, dale. Reagrupamos el ejército. Todos GC. Comunicóteco. Patrón, me copia. De acuerdo. Ah, madre. Viva, cambia. Me copia, disculpe. Tuve un pequeño tropezón. Estoy en GC acá, Víctor. Ven. Vamos a hacer los mierdas. Tuve, sube, Víctor. GC, estoy en GC. A la cadamo, a la cadamo, a la cadamo. ¡Bush, tranquilo! Escucha, por algo me he levantado. Por algo me he levantado. Listo, listo. Radio, todo radio. Seis, 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 seis. Me he monté un ratito de disco, chicos. Radio, vengan, dijo radio, seis, seis, seis. Copelo, ven, 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 ven. Ya estamos, ya estamos. Espérate, espérate. Vamos a ver si puedo sacar mi camioneta más rápido. Un ratito. Dale, dale, papi. Dale, dale. Regrúpense, Víctor. ¿Cómo estás? ¿Estás listo? Cabezo, piña. Bueno, te he mandado a traer mano de África. Tú eres el mejor tirador africano. Así que ponte en serio. Vamos, vamos, vamos. Ya. ¿Hacemos mierda o no? Necesito que se suban a mi camioneta azul. Todos. Listo, muchachos. ¿Dónde estamos en el garaje? ¿Dónde están los demás? ¿Quién es el negro, papi? No lo identifico. A ver, el moreno. No, no, moreno. Moreno, sí es el moreno. Avanza, 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 avanza. El moreno, el moreno. Se llama Víctor N. Es uno de los mejores tiradores africanos. A la base, dale. Activo, activo. Listo. Espera, espera, que sale el otro caballón de atrás. A ver, en flota, en flota. Vete, pelón, ¿quién es? Ahí está, ahí está el caballote, ahí está el caballote. Bueno, ¿me escuchan? Sí, hace un ratito. No, no. Carro, pelón, ¿necesitas tranquilidad de trabajo? Bueno, me escuchan. Al pelón, sube el pelón, al pelón lo llevamos. Sí, habla, qué mierda. Pelón, sube el carro. Ok, ok, ok. A la camioneta. Carro negro, pelón, carro negro, carro negro. Oscuro, oscuro, oscuro. Oscuro, oscuro. Al toque. Sube de la bicicleta, ¿no estás con nosotros? Sí, sí. Camioneta oscura, camioneta oscura. Camioneta, camioneta, rápido. Deja, baja. Camuflao, eh, camuflao, papi. Camuflao, eh. Camuflao, camuflao, eh. Vamos. Ya saben, de frente lo vieron. Sí, 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 sí. Marío, marío, marío. Caemos, caemos con todo. Caemos con todo. Marío, marío, marío. Marío, papi, marío. Cinturón. A visi mato, a visi mato. Rojo, sierra, rojo, sierra. Rojo, sierra. Rojo, sierra, rojo, sierra. Yo cierro. Azul, sierra, azul, sierra. Azul, sierra. Quieto, carajo, quieto, quieto. Espana en rueda, al fuego. Quieto, quieto, quieto. Quieto, quieto. Avanza, avanza, avanza. A las llantas, a las llantas. A la melo. Ya, ya, revienta, revienta. Ok, ya, baja, baja, baja. Quieto, 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 quieto. Quieto, 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 quieto. Baja, baja, baja. Ya, baja, baja. Baja, baja, baja. Tío, rompemos, rompemos, rompemos. Papi, abatío. Zona limpia, zona limpia, zona limpia. Zona limpia, ese no, es el agente Pablo, revisen. El agente Pablo no. No, 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 el agente Pablo, el agente Pablo, revisen. Igual, cualquiera que se nos cruce al suelo, no más. Cualquiera, mano, hasta que encontremos el agente Pablo, cualquiera cae. ¿Está llegando rojo? Rojo, rojo, lo nuestro, lo nuestro, lo nuestro. El plomo, el plomo, el plomo, el plomo, el plomo, el plomo, el plomo. Plomo, plomo, plomo. Me cedí, me cedí, me cedí. Sube, sube, sube. Sube, peste, su madre. Rojo y negro, amigos. Escúchame, este que está con ropa oscurita, con un aca. ¿Quién es? Un policía oscuro. Amigo, ¿quién es? Ese negro, ese negro, papi, ese negro. ¿Quién es? Oscuro, oscuro, oscuro. ¿Quién eres? Amigo. Oscuro, oye, señor. ¿Qué pasó? ¿Quién eres? ¿Quién es ese negro? ¿Quién es este oscuro? Está sartodoncio, señor. ¿Qué pasa? Escúchame. 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 Ya, que... Dame tu aca, compadre, dame tu aca. ¿Cuál aca? No tengo aca. Oye, oye, nada, nada, nada. Ya, acabo con chelme. Oye. Cargalo, 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 cargalo. Le saco la cabeza, le saco la cabeza, cargalo.